¿Te quedas conmigo? No, Toño. Es que se me olvidó algo. ¿Qué? ¿Me dijas tu piedra de la buena suerte? No, Toño. Aquí no. No. Se lo pude hacer a mi amigo Nacho. Está bien. Se la daré de tu parte. Eres mi mejor amigo. Aunque te comes todas mis tortas de jamón. ¿De verdad te vas a ir para siempre? Ajá. Adiós, Toño. Adiós. Bueno, dime. ¿Qué es eso tan importante que tienes para decirme? Mira, Temo. Lo que pasa es que... Yo te quiero. Lo sé. Oye, no tengo mucho tiempo porque juega la selección y... ...la don para la tele, entonces quiero ir a verla. Nos tenemos que casar. ¿Ah, sí? Ah, nos tenemos que casar. Lo había pensado, pero... ...pensaba que para... ...la luna de miel podemos ir a... ...la luna. O Marte. O... ¿Qué... ...qué te gustaría a ti? Te lo estoy hablando en serio. No puedes estar hablando en serio. Ni loco pienso casarme. Vamos a tener un hijo. ¿Cómo? Estoy embarazada. ¿Y yo qué tengo que ver? ¿Eh? Ok. Estás embarazada. ¿Y qué? Supongo que no pensarás tenerlo. ¿Entonces qué, Margarita? Entonces nada. No. Te quedaste callada. Estabas a punto de decirme algo. Le iba a decir que... ...que usted hace muy bien. Como hombre... ...su deber es cuidar a su hijo. Y a la madre de su hijo. No me des la razón como si yo fuera tonto. Eso es lo que sientes. ¿El que miente? Siempre piensa que los demás mienten. Pero yo solo digo lo que siento. O no hablo. Pero yo no te mentí. Le estaba diciendo que usted está haciendo lo correcto. ¿Me puedo ir? No. O todavía no terminé de hablar contigo. No renuncié a ti. ¿Me entiendes? No renuncié. Es solo que la vida... La vida... ...nace del amor, señor. Y su hijo es vida. Pero... ...no importa. Un niño rico... ...le dio una ilusión a una sirvienta. Y yo... ...le doy las gracias. No hables así. Es la verdad. El príncipe llegó... ...con una zapatilla para la cenicienta. Solo que... ...esta cenicienta... ...tiene el pie muy chiquito. El zapato le queda muy grande. Tanto mal te hice. Respóndeme, Margarita. Te hice una pregunta. Tanto mal te hice. Solo soy una empleada de la casa. Una sirvienta. Solo recibo órdenes. Yo no hablo con el patrón. Solo lo obedezco. No juegue a sentirse el culpable. Porque en unas horas... ...usted... ...ya me habrá olvidado. Nunca... ...olvidarte. Nunca, Margarita. Nunca. Demo, ¿pero cómo puedes decir eso? Es tu hijo, es un bebé. ¿Cómo le vas a hacer? Es un bebé. Tú sabes que es tu hijo. ¿Y tú crees que yo quiero ser padre? Piensa, Rosita. ¿Eh? ¿O no has visto a tu hermana? Mírala. Todo el día trabajando por ese hijo que se echó. ¿Tú quieres eso para ti? ¿Eh? ¿Quieres eso? No lo sé. Consigue el dinero y deshazte de ese niño. No seas tonta. ¡Déjale decir eso! ¡No vuelvas a decir eso! ¿O acaso no es tu hijo? ¿Mío? ¿Y cómo sé que es mío? ¿Eh? ¿O te crees que soy tan tonto? Demo, ¿qué estás diciendo? Que no creo que sea mi hijo. Eso te digo. ¿Eh? ¿Y qué si es de otro? Pero... Pero tú fuiste el único, el primero y lo sabes. Sí, sí, todas dicen lo mismo. ¿Y cómo sé que no es una mentira para atraparme? ¿Eh? Demo, te lo juro que no. Te lo juro, te lo juro. Ahora viene el llanto. Lloras y tratas de conmoverme. Pero no, Rosita. No me vas a convencer. Ese paquete de encima o terminarás como tu hermana. Hazme caso, niña. Consigue el dinero y deshazte de ese problema. No, por favor, no te vayas. Y acuérdate. Acuérdate. Mira a tu hermanita. Se arruinó la vida por ese hijo. ¿Tú también te quieres arruinar la vida con un bastardo? ¿Eh? Porque si sigues adelante tendrás eso. Un bastardo. Yo ya no existo. Y el papel dice. Me fui. Pregúntele a Toño. ¿Usted no sabe nada? Ay, no, Pedro. No dice a dónde se fue. Pregúntele a Toño, ¿sí? Mire, aquí viene Toñito. Quizá él sepa algo. Permítame. Toñito. Sí, abuelito. Doña Evangelina quiere hablar contigo. ¿Diga? Ay, Toñito. Qué bueno que estás ahí. ¿No sabes a dónde se fue Frijolito? Es que Frijolito se fue, Doña Evangelina. Sí, ya lo sé, mi amor. Pero ¿a dónde? ¿A qué lugar? Al lugar de para siempre. ¿Y eso a dónde queda? No sé. ¿Qué te dijo Frijolito? Me dijo, me dijo... ¡Oño! Me voy para siempre. ¿Qué? Se fue para aliviar a su mamá. Bueno. Bueno, bueno, bueno. Permítame. ¿Bueno? ¿Doña Evangelina? Contéstame. Doña Evangelina, contéstame, por favor. Ay, Frijolito. ¿A dónde te fuiste? ¿Dónde estás, mi niño? Frijolito, Dios mío. Alfredo, ¿tú tienes hambre? Yo también tengo hambre. A ver, niño. No puedes estar aquí si no comes. Y si, ¿cómo puedo quedarme? Claro. Muy bien. ¿Qué haces? Mira, tú me traes una torta de jamón. Yo como, ya sí me puedo quedar. Vete ahora mismo. Ay, qué gruñón. Alfredo, ¿a ti también te hace ruidito la pancita? No. 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 Gracias.